¿Por qué gastar tanto en eso? Son muy truculentos. Cuando tienen a miles de trabajadores, nada más con que aporten los de arriba, la mitad de su sueldo. Los medianos, que aporten el 25. Y los de abajo, no. Los que ganen menos de 10 mil, que no. De los 10 mil, a 100 mil, 25 por ciento. ¿Y de 100 mil para arriba? La mitad. Y que no haya comidas, ni bebidas, que le bajen a los honorarios. Y con eso alcanza. Y que le pidan apoyo a los gobiernos estatales, que apoyen los gobiernos municipales, que apoyen las organizaciones sociales, que apoyen todos los ciudadanos, que apoyen todos los ciudadanos. No costaría. Hasta yo pensé, si no van a cumplir con la Constitución. Nosotros convocamos a ciudadanos para que nos ayuden a hacerlo. Estoy seguro que no costaría 2 mil 500 millones. El INE lo está haciendo porque no quiere que haya democracia. O sea, son... Es la pinza. Son estos grupos antidemocráticos, defensores del régimen de corrupción. Los que no quieren que avancemos. Quieren que siga la partidocracia, que no sea el pueblo el que decida. Pero bueno, vamos a seguir adelante.